Tan dentro de mí Viviendo en ti Como busca la faula en la orilla del mar Como busca el marino su puerto y su hogar He buscado en mi alma queriendo tallar Tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos de ti A pesar de tus besos que te hagan perdir He buscado en mi alma de aquel viejo amor Que aún te acuerdes de mí Y yo recuerdo que la de Cuando estaba junto a mí Al que me hablaba del amor Y aún podía yo vivir Y aún recuerdo que el amor Y ahora te aleja de mí Le he pedido al silencio Y le hable de mí He buscado en la noche Queriendo tallar Del viento lo hijo de mí Mi nombre para ti La, 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 la que me hablaba del amor, y aún podía yo vivir, y aún recuerdo aquel amor. Y ahora, dale, dale. ¡Gracias!